Hola amigos, yo soy El Jota y este es mi vlog, bienvenidos Bueno, hoy voy a hacer algo fuera de la rutina, fuera de lo normal Voy a hacerme un tatuaje, mi primer tatuaje tal vez en la historia Porque si ven, estoy limpiecito, no tengo nada Pero hoy va a ser mi primer tatuaje, me estoy dirigiendo a un local donde pueda realizarme esto Y es que voy a tatuarme el logo de YouTube en mi brazo derecho Esto como una forma de que de una u otra manera estoy involucrado en esto de YouTube Así que pues, esta es la forma en que hoy me quiero hacer Así que bueno, vamos a ver como queda, vamos a visitar el local Y bueno, vamos a ver paso a paso como es que se hace un tatuaje Pero esta vez va a ser un tatuaje que me lo voy a hacer en esta parte de aquí En este brazo Y vamos a ver como nos queda al final, bienvenidos Es en este lugar que esta aquí, donde voy a hacerme mi primer tatuaje amigos Así que nada, vamos a ver, vamos a entrar a preguntar Cuanto nos cuesta esta locura, esta nueva aventura, una parte de mi Una parte que no se ha visto porque no tengo ningún tatuaje Y este es mi primer tatuaje, así que vamos para esto A ver Ahorita vamos a escoger las medidas y más o menos la forma de mi tatuaje Estas son las tintas que van a usar porque también van a usar un fondo Un fondo en la parte de las letras Aquí ya esta preparado todo esto, miren Estas son las tintas que van a usar Por lo general acá las ampolletas son nuevas Y eso tienen que verificar siempre que ustedes se hagan un tatuaje Tienen que verificar pues Que esto pues sea sellado, no? Sea nuevo, o sea que no te usen Te pongan unas agujas de pronto ya usadas Porque pues siempre hay el riesgo no de contagiarse de algo Así que pues tienen que siempre, siempre verificar esta cuestión, eh? Y las, mis amigos Bien, este gente, acá antes de pues realizarte el tatuaje Pues obviamente tienes que bajo tu responsabilidad llenarte un formulario Pues donde aquí incluyes tus fechas, tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu dirección Y también si tienes algún problema en la piel y todo esto pues dejas aquí en el formulario con tu firmita Entonces nosotros estamos ya preparándonos Mientras acá mi amiga, como te llamas? Marcela Mientras acá mi amiga Marcela pues está preparando ya lo que es Eh, todo, no? Para hacerme el diseño acá Que ya lo, lo van a ver como es paso a paso Así que pues, nada mis amigos Ya estamos preparados para lo que, lo que se viene Ya les contaré si dolió, si no dolió Y todo esto, eh? Welcome! Marcela, cual es la recomendación Cuando te vas a hacer tu primer tatuaje? ¿Qué es lo que tienes que tu revisar o ver en cuestión de seguridad? Bueno lo que es importante es que nosotros tenemos solo material de cifra Ah ya Tenemos, lo que es lo que es, las luces, las rojas que normalmente selladas de paquetes Igual las cientes se visitan Claro Tienen el rocedado de paquetes Tienen la filtradora, todo te viene cubierto Ya Es que están perfectos Claro Y yo, en todas las maneras que me ha pedido Es que, todas las, las máquinas No tienen que venirse totalmente serviditos para que no hayan No se puede comprar niñas Tienen que tener seguridad y clientes también Claro Hay gente que con apellido significa todo Una vez ya que, se requiera decir No se puede, 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 no se puede No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede Por ejemplo, es que hay artistas que se dedican No se puede, no se puede Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, si es poco, ¿verdad? ¿Verdad? Sí Trabajamos un tipo de estilo Oye, algo me están enseñando Liana tiene a piensa de esto Sí, está muy bonito, me encanta el momento Está todo bien, pero sí En este proceso me dice que te pago ya, está muy bien Entonces, bueno, el cliente igual es excepcional, pero este es el lado de paquete. Como tú ves aquí todo está... Estéticamente bien. Así que vamos a empezar, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Estamos rastrando la vida. No sé. Se va el limpiezo, pero ya nos operce y se para. Claro. Prácticamente una línea operación. Claro, ¿no? Intervisación. Tiene que estar como muy liso eso ahí. Todas las líneas. Ajá. Ahorita lo que hacemos es para plasmar el mágico. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. 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 vibrantes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver, vamos a ver mis amigos. Miren como quedó, que chulo eh. Aquí voy con una protección hasta el día de mañana. La verdad me hice hacer en un lugar que pues es uno de los mejores tatuadores, incluso el dueño del local. Me contaban que era presidente de la asociación de tatuadores de acá de Quito. Y la verdad vi sus trabajos impresionantes, super buenos. Ustedes pudieron darse cuenta que en cuestiones de sanidad pues trabajan muy profesionalmente. Y la verdad me gustó mucho el trabajo que me hizo Marce. Y bueno pues espero que también les haya gustado a ustedes porque a mi me encantó. Recuerden que si este video les gustó pues apóyenme con esa manito arriba, con ese me gusta. Y si eres nuevo viendo este video pues te invito a que te suscribas a mi canal. Activando la campanita pues para que YouTube te avise cada vez que yo subo video. Así que mis amigos eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien eh. Se cuidan ya nos vemos en un próximo próximo video.